Con el pago oportuno de los usuarios residenciales, comerciales y del sector productivo, obtendremos recursos para estabilizar el sistema eléctrico nacional. Yo soy Egnia Angel y esto es Potencia Informativa. Titulares Supervisan trabajos que desarrolla CorpoELEC para optimizar el servicio eléctrico en el Zulia. Inspeccionan planta termo Carabobo. Continuamos con las informaciones del sector eléctrico. El vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios, general en jefe Néstor Reverol, inspeccionó los trabajos que desarrolla la fuerza laboral de CorpoELEC para optimizar el suministro de energía eléctrica en los hogares y comercios del estado Zulia. Durante su visita a la capital zuliana, el vicepresidente sectorial inspeccionó los avances en las obras del monumento al Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, que enaltecerá la gesta de los patriotas que lucharon por la independencia de Venezuela. El presidente de CorpoELEC, ingeniero José Luis Betancur, realizó un recorrido por las diferentes áreas que componen la planta de generación termo Carabobo, para constatar los avances en sus sistemas auxiliares y equipos de balance. El Ministerio para la Energía Eléctrica, a través de AzoLEC, realizó una gran jornada integral para celebrar el Día de las Madres. Las trabajadoras disfrutaron de una obra de teatro, además de adquirir combos proteicos, ropa calzado a precios justos. También recibieron un kit de belleza. Hemos llegado al final de nuestro acontecer informativo y desde el sector eléctrico enviamos nuestros mejores deseos para que reine la paz y la unión familiar en todos los hogares de la familia venezolana.